Bueno gente, vamos a ver ahora si el video este de Senkai Z de mi problema con la saga de los androides 7 cosas que no tienen sentido de Senkai Z, creo que lo dije en principio Bueno, nada, ahora estamos en directo, acá tenemos a los pendejos del chat que están publicando boludeces Así que pues nada, vamos a arrancar más Dragon Ball Z es el anime de mi vida, y sé que también la de muchos de ustedes Al ser prácticamente el anime más grande e importante de todos Le tenemos un amor incondicional y una admiración que supera todos los límites Sin embargo, esta hermosa serie no se salva de cometer algunos errores Algunos cuantos, o más bien muchísimos Y el día de hoy nos toca analizar 7 cosas de Dragon Ball Z que no tienen sentido En la saga de los androides, comencemos Freezer estuvo flotando en el espacio, ¿un año entero? Luego de la encarnizada y violenta batalla en MQCI, dimos por sentada erróneamente, claro, la muerte de nuestro protagonista El poderoso Super Saiyajin Goku Sin embargo, quien peor la pasó fue el emperador del mal Este quedó mutilado, gravemente lastimado y desfigurado Claro, no solo fue partido por su propia técnica y sufrió el tremendo ataque que Goku le metió en toda la cara Sino que tuvo que soportar la apoteósica explosión final de un planeta entero Sea como sea, la historia nos dice que luego de esto el cuerpo convaleciente del emperador alienígena Fue encontrado poco después por su padre y reconstruido por sus mejores científicos Pues bueno, luego de la cirugía reconstructiva Que cabe destacar, pues, el tanque ese de recuperación regenerativo no estaba por ninguna parte O quizá todavía no se inventaba El tirano enfurecido luego de la cirugía reconstructiva Y con su orgullo completamente hecho pedazos No esperó un solo segundo y puso en marcha el planeta Tierra en búsqueda de venganza Y aquí el problema ¿Cuánto tiempo pasó en realidad? Recordemos que tanto en el anime como en manga pasó un año luego de la batalla final en Namek Para cuando Freezer y su padre, y horas más tarde Goku, llegaron a la Tierra Sabemos que Freezer tras despertar, reconstruido, inmediatamente puso marcha máxima en dirección a la Tierra Por lo que... ¿Qué pasó aquí? ¿Me dirás que estuvo casi un año entero flotando en el espacio? Sí, sí, sabemos que su anatomía mutante extraterrestre le permitía tener una resistencia superior Y resistir bastantes cosas Y que aparte de eso no necesitaba respirar Pero... ¿Y la comida? Ok, digamos que tampoco necesitaba comer por largos, largos periodos de tiempo Pero... ¿Y sus heridas? No se puede estar delirando, desangrándose y en estado in... Acá yo creo que te lo puedo justificar literalmente muy fácilmente Diciendo de que Ponele estuvo, por decir una cosa, una semana flotando en el espacio La reconstrucción del cuerpo, ¿por qué debería tardar un día? No, no sé, no se sabe O sea, creo que nunca especificaron Creo que, bueno, yo te lo puedo justificar diciendo La reconstrucción del cuerpo tardó ocho meses, por decir una cosa Y además tenemos que tener en cuenta dos cosas Que es que la nave de Kamisama tardó un mes en llegar del planeta Namek Al planeta Tierra Y vos no sabés en particular en qué momento estaba la nave de King Kong Cuando Freezer se acomodó, digamos Capaz que se tomó el palo y se fue bien a la mierda Se alejó más de la Tierra de lo que estaba de Namek Se reconstruyó, que esto que el otro Salió y dice, no, vamos ahora a la Tierra Y al final el viaje a la Tierra, capaz que en vez de durar un mes Como duró la nave de Kamisama Que recordemos que la nave de King Kong es 20.000 veces más grande que la nave de Kamisama Ojito Aunque la de Goku tardó una semana Era una nave con tecnología, que esto con la otra Pero la nave de King Kong era como 20 veces más grande que esas naves Y nosotros no sabemos en particular si estaba al lado del planeta Namek O estaba todavía más lejos del planeta Tierra Así que tranquilamente podía haberse Haber tardado, no sé, tres meses En llegar a la Tierra, el viaje No te lo especifican Esto yo creo que es darle un poco Es como lo mismo como pasó con el video de la saga de Freezer Que es muy medio rebuscado Yo creo que esa es la Es rebuscado, es rebuscado Porque nunca nos dieron fechas de absolutamente nada en ningún momento Y es como medio rebuscado Creo yo Para mí, qué sé yo En el anime parece que su reconstrucción fue inmediata Sí, puede ser, no me acuerdo Pero en el manga no sé tampoco O sea, qué sé yo No sé, no sé No creo que haya sido inmediata Ya te digo Si por ejemplo Goku que tenía heridas superficiales Tardó creo algo así como 6 horas fue O 12 horas en curarse Y eran heridas superficiales Físicas más que nada Lo de Freezer Fue una mutilación prácticamente ¿Entendés? O sea, yo lo tomo como que era un poco más Different Yo creo que es eso Es rebuscado Está rebuscado ¿Cuándo? 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 ¿Eh? ¿Cuándo realmente? Fue ayer, dice ¿Qué? No entendí Igual esto es más tema del anime En el manga nunca se muestra a este Freezer todo mutilado Pero si estaba todo mutilado ¿No viste? Cuando su Freezer robótico Tenía parte robótica acá Y toda parte robótica en la parte de abajo O sea, así te lo muestran No te lo muestran así Pero te lo muestran que está hecho mierda Porque lo tuvieron que recuperar ¿Cuándo dijo eso de que se curó en ese tiempo? No, yo estoy tirando por tirar Porque justamente es rebuscado Porque vos no sabés Cuándo pasó todos los tiempos Yo no lo tomo como un error Es porque es rebuscar un poco En el asunto Porque nunca especificaron Capaz que el error de Toriyama Fue decir no especificar Pero en no especificar No vamos a dar vuelta Inminente de shock Por más de un año O sea, yo creo que hay errores peores En el asado de ser el que esto Pero esto me parece rebuscado En el asado de Android Ya sabes el torneo Contra el universo 6 Mejor que la de Goku Black ¿Eh? Ah, está respondiendo Estoy hablando con el asado de ser el que esto En fin Sí, muy rebuscado eso Tampoco tiene sentido Que su padre lo encontrara Horas o días después De la explosión de Namek Y que este permaneció en coma Por, ¿qué les gusta? 9, 10 O quizá 11 meses Pero bueno Ya ustedes deciden ¿Qué pasó? Si estuvo unos 3 meses Flotando en el espacio Luego 6 meses En coma Para que luego De 3 meses Fuese el tiempo Que tardaron en llegar a la Tierra O algo por el estilo Porque pues Las distancias en el espacio Son brutales, ¿no? Uff Siguiente punto Es que, repito También tenemos que tener en cuenta El tema de la nave Y el tema de dónde estaba Porque tranquilamente Podría estar más lejos La nave de Kamisama Tardó un puto mes En llegar del Namek A la Tierra Y vos no sabés De en qué lugar Estaba la nave de King God Tranquilamente Se puede haber alejado más de la Tierra En todo el tiempo Que tardó en reconstruirse Freezer ¿Entendés? Así que Va, qué sé yo Es rebuscado Es rebuscado Número 2 ¿Cómo sabía Trunks La hora exacta De la llegada de Freezer y Goku? Esto sí es un error Trunks estaba preparado Sí Esto sí es un error Es porque es como que What the fuck Va No, a ver Es flashero Es flashero Porque por más que diga Que Bulma Haya visto justo la hora En el momento en el que llegó Goku Es como ¿Cómo te has acordado Después de 20 años Que el día en que llegó Goku La hora exacta Es medio Nani Sí, esto sí es un error Tu madre le había contado Todo lo que había pasado Pero repito Creo que hay errores Que más graves En los androides Antes que una hora Bueno Es un error Sí Pero hay cosas más rebuscas Hay cosas peores Eso creo ¿Qué años? Este podría ser el hecho Que se puede salvar Con explicaciones Muy rebuscadas A mi estilo Pero Bulma podría llegar A recordar quizá El día En que atacó Freezer Y llegó Goku Y saber también Que fue Yo qué sé En la mañana O en el mediodía Que Freezer aterrizó Eso se puede recordar Además el tema Creo que el error Radica más En cómo sabía En el lugar En el que iba a caer La nave Ah no No sé Pero Recordar con exactitud El lugar La fecha Y la hora exacta De la llegada Tanto del emperador Como de Goku Tres horas exactas después Me parece curioso Y rebuscado Sí, sí Bulma es la genio Más grande Del planeta entero Pero ella olvida Cosas también ¿Qué digo Inteligente del planeta? También del universo 7 Es la genio máximo Pero esto me parece Lo único que se me puede ocurrir a mí Que es rebuscado Lo único que se me puede ocurrir a mí Para dar una explicación Pero repito Una teoría Y al ser una teoría No está confirmado Y es rebuscado encima Es que Lo único que se me ocurre Es que La nave esa Fue utilizada para experimentos Después de la corporación cápsula Y en la corporación cápsula Habrán utilizado para Experimentar Rechequear Que estas cosas Que esto Bla 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 Y Hayan visto la configuración Llegar a tal hora En tal momento En tal lugar Que esto que el otro Y se haya notado Se haya notado Porque Que se yo Si los científicos Anotan cada bolude O sea cada bolude Se entiende Anotan un montón de cosas Y como bueno Tranquilamente Podían haber notado eso Pero bueno Es rebuscado Parece exagerado Quizá ya solo recordaba Solo más o menos La región por donde Se efectó la invasión Y si que recordaba La hora exacta De cuando llegó Goku Lo más seguro aquí Es que Trunks Arribó ese día Muy temprano Por la mañana En una zona diferente Y esperó hasta sentir El ki del enemigo Para aproximarse Si si Debió ser eso Número 3 ¿Por qué La isla A 9 kilómetros De la capital del sur? Originalmente Quienes iban a atacarla La pequeña ciudad Situada en la isla A 9 kilómetros De la capital del sur Iban a ser la pareja De gemelos Número 17 y 18 Más no el señor Barriga Y don Ramón Si Si Hubieron cambios En el tiempo Por los viajes Espaciotemporales O quizá En teoría Los viajes en el tiempo Son ilegales No imposibles En Dragon Ball Creo que eso es motivo Para decir que Bulma Está un poco sobrevalorada Aún así Es importantísima ¿Eh? ¿Qué tienen que ver? En teoría Los viajes en el tiempo Son ilegales No imposibles En Dragon Ball Ajá Está bien Sí, es verdad Ajá Nunca se dijo Que sea imposible Porque de hecho Wiz puede retrosar En el tiempo Pero no son imposibles Creo que eso es motivo Para decir que Bulma Está un poco sobrevalorada No, no entiendo el porqué Bulma está rotísima ¿Qué tiene que ver? Ellos mismos Ellos mismos Los que atacaron En el futuro Y Trunks No lo sabía Sea como sea Me parece raro Que el doctor Mackie Y su subordinado principal Y sumamente obediente Decidieran atacar En el extremo opuesto De donde se situaba Su laboratorio Si observamos con atención A la verga No sabía que existía esto A la verga No sabía que existía esto Literal A ver Oh, me reinteresa Qué interesante A ver Para, para, para ¿Dónde mierda? Acá Llegó al re pequeño El mundo de Dragon Ball ¿No? No, qué interesante Amigo Qué interesante Fuera de joda Acá es la LOL Yamcha base Mirá Goku House Grandpa's Gohans Mirá Penguin Village Mirá Una islita Ok Mirá, mirá No, me llama mucho la atención Atención esto No sabía de esto De la existencia de esto Ok En el mapa del dragón Que te estoy mostrando Justo aquí Qué buen mapa del fornite Qué buen mapa del fornite Ah, mirá Acá donde aterriza Freezer La casa de Majin Bu Pará Estoy mirando Fuera de joda Esto me interesa muchísimo ¿De dónde sale? A ver, dice Dragon Ball Acá Bueno, no sé Esto es muy rebuscado Supongo que es oficial Quiero creer Seguro que sí Porque si no No pondría el video A ver Todos los dibujos Por No sé quién Un carajo ¿Será oficial esto? Creo que sí Igual Pero me llama la atención Sud City Capital Quiero saber A ver El laboratorio del Dr. Jero Se citó Justo aquí A unos cuantos kilómetros De la capital del norte Allí por las montañas ¿Por qué no eligió entonces Ese lugar La ciudad del norte Para atacar? Sería lo más lógico Es lo que hubiesen hecho 17 y 18 En el futuro Esto me parece rebuscadísimo Rebuscadísimo Luego de acabar con Jero Irse a divertir Ahí está mi casa Y la tuya Esto que está diciendo acá Me parece demasiado rebuscado Me parece muy rebuscado Por alguna cosa Como que ¿Por qué? Porque eran las más cercanas Si o sí tenían que ir a destruir Esa O sea, si te pones a pensar En realidad Me parece una jugada inteligente Ir a destruir Otra que está más alejada De tu base principal Para que Para que Porque él tenía información De que estaba Goku, Vegeta y tu puta madre Si se llega a escapar uno No llega a la deducción De que Tu base Está cerca De la primera isla De la que atacaste Por ahí no habría más chances De encontrarla Es que Es muy rebuscado Es que es demasiado rebuscado Ya por así el error Parte matarjense Por lo que Mi teoría De que en el futuro Sí existieron 19 y 20 Y luego fueron detenidos Como en el presente Y sabe que es peor Dice Juancito Que la base De esta saga Tiene muchos fallos y errores Hace que Esta saga Baje demasiado ¿Qué cosa? Y sabe que Es peor Que la base De esta saga Ah La base O sea Base O sea El inicio de esta saga Decís vos Claro No Yo base La guié Con la base Del Dr. Gero Digo ¿Qué tiene que ver La base del Dr. Gero? Pero escuchá primero Todo lo que dice Senkai Y después pausá Pudo haber ocurrido Perfectamente Quizá me dirán Algunos de ustedes Pero Senkai Si atacaban tan cerca De su laboratorio Siempre existía el riesgo De que Dieran con su escondite Y puede Que sí Crack Querido Suscriptor Suspicaz Pero también Pudieron atacar Que se yo La capital del oeste Ya que Gero sabía de Bulma Y del Dr. Brief Los cuales eran Aliados de Goku O por qué no La ciudad central Donde estaba el rey Perro ese del mundo Quién sabe Mi teoría principal Pero dónde está La capital del sur ¿Dónde está? Sud city Esta A nueve kilómetros O sea Digamos que No, esto no O sea Digamos que atacó Esta isla O esta isla El sur ¿Dónde está la cosa? El sur O esta Atacó Esta isla Digamos Claro Atacó La de la otra punta Literal Pero es que en realidad A ver Que esto es Para acá Primero que esto Me parece re buscadísimo Y esto Que mismo que está planteando Es el no saber Cómo está Hecho un planeta Porque esto Es un planeta Es un círculo Por ende Literalmente El doctor Esta base Vos seguís por acá Y topás con esto O sea O sea Literalmente Le queda más cerca Esto Que esto Literal Porque a ver Es un planeta No sé si me explico Esto si me parece What the fuck O sea Cómo se nos explico Cómo se nos explico Es que no tengo nada Circular acá Boludo Para explicarlo mejor A ver La lata esta Es como que No sé No sé cómo explicarlo Pero es un puto planeta No me jodas Es un puto planeta O sea Literalmente Esta parte Está La base del doctor Pero está más cerca De esto Que está más cerca De esto Es un planeta En la ciudad central Donde estaba el rey Perro ese del mundo Quién sabe Mi teoría principal Es que al saber Que Kame House Era un sitio De reunión De Goku Y sus amigos Pues decidieron Atacar aquella ciudad Para dos cosas Número uno Estar lo más lejos Posibles De su escondite Y que no dieran con él Y número dos Al atacar en ese lugar Y estar tan cerca De Kame House Goku pudo aparecer pronto Igual En Simapa Tiene una pinta De ser hecho por fans No creo que sea hecho por fans ¿Sabes por qué? Porque Dragon Ball Kakarot Trata de plasmar Lo mejor posible Al mundo de Dragon Ball Y Kakarot Está hecho de manera Por gente Muy prof... No O sea Todo lo que aparece en los juegos Es oficial Básicamente Es oficial No canon Es oficial Así que dentro De lo que cabe No debería estar hecho por fans No debería Y pues Ellos podían aprovechar Para acabar con él Que era su plan principal Incluso por esa región Estaba también El torneo De las artes marciales Donde sabían Que Goku podría estar Pero la verdadera cosa Sin sentido Es que Hero Conocía bien La ubicación De tanto Kame House Como de la casa de Goku Recordemos que Número 16 Tenía ya esos lugares Guardados en su memoria principal ¡Qué tontos! Pudieron ir a emboscar A Goku Durmiendo Y ¡pum! Problema resuelto Venganza solucionada Como les digo Esto no No tiene sentido Número 4 Acá me perdí Acá me perdí ¿Qué tiene que ver esto? Me perdí Por no prestar mucha atención Ahora voy a retroceder Pero acá voy a retroceder Por no prestar atención a acá Donde estaba el rey Perro ese del mundo ¿Quién sabe? Mi teoría principal Es que Al saber que Kame House Era un sitio De reunión de Goku Y sus amigos Pues decidieron Atacar aquella ciudad Para dos cosas Número 1 Estar lo más lejos Posible De sus y que no dieran con él y número 2 al atacar en ese lugar y estar tan cerca de kame house goku pudo aparecer pronto y pues ellos podían aprovechar para acabar con él que era su plan principal incluso por esa región estaba también el torneo de las artes marciales donde sabían que goku podría estar pero la verdadera cosa sin sentido es que hero conocía bien la ubicación de tanto repito esto es demasiado rebuscado y vuelvo a repetir literalmente esto está más cerca de este lugar está más cerca de acá que de esto por ejemplo o que de esto literal porque le queda al lado prácticamente así que si está rebuscado para mí está rebuscadísimo sigamos vamos al punto a otro punto número 4 porque el doctor hero no conocía esto es un error pero aceptalo me dice juan es un planeta o sea sabes cómo es un planeta literalmente o sea es que no sé cómo explicarlo boludo no me va no me va super saiyajin porque este dato está giro no conocía el super saiyajin si grabó a troncia freezer este dato está raro se lo reveló actualmente con la salida de dragon ball super super hero se reveló que pues la patrulla roja actual cuenta con varias grabaciones del pasado entre ellas cuando meca freezer fue destrozado por tron pero quien de junius grabó eso quién sabe pero todas las pistas y la lógica interna de la serie apuntan a que fue el robot interno ese que le unía las células para crear hacer bueno ok tenían ese troncamente el personaje antagónico más importante de la saga de cel el más importante pues la rueda de todo pero si es el más importante porque literalmente sin él no habría sacas del prácticamente así que si es como la base de todo lo cual me da paja porque no está demasiado bien manejado que digamos igual hay un error que no mencionas en cae y es que y es que como troncs conoce a troncs digo como cel conoce a troncs ah me quedé como que como cel conoce a troncs boludo cel viene del futuro y cel mata al troncs de ese futuro y viaja al pasado ve a tronc super saiyajin enfrentando a freezer entonces por qué demonios el mismísimo doctor maquijero no fue cel no fue 18 ni tampoco número 19 fue el mismísimo creador científicamente maestrajero quien aseguró que nunca habían visto ese extra esto cualquiera o sea esto fue más error de dragon ball super que de la saga de cel porque no es si estos errores más que la de dragon ball super porque el pelotudo y llama se olvidó que planteó esto es un error de super hizo que empeore a un malo saberse lastimosamente listo lastimosamente hacen que empeore a un malo saberse que lastimo pero por qué dice podría haber obtenido las células de troncs si troncs en el futuro era un niño y que tiene que ver que sea un niño tenía transformación antes ellos no tenían dato alguno del super saiyajin por qué porque sólo tenía igual me acabo de acordar esta escena esto que está viendo acá de la grabación esto no aparece en el manga esto no aparece en el manga esto es hora de la película no más así que tranquilamente podría podríamos decir que lo arreglo toriyama si es que no aparece si es que después no vemos o si aparece un vídeo creo que no aparece creo que estoy 99% seguro que no hay un vídeo que no muestran un vídeo pero no me acuerdo si no lo muestran gracias a dios toriyama que eso arreglaste porque es terrible cagada esto boludo esto es terrible cagada malo boludo estate de joder ojalá fuera joder no me acuerdo si alguno me confirma pues no me acuerdo boludo datos hasta el combate contra vegeta y dicho en sus propias palabras no era necesario seguirlos hasta en ame kusei con esos datos eran más que suficientes porque según ellos goku había alcanzado su límite y sólo con el kaioken podía extenderlo de manera antinatural y con esfuerzo todo esto chicos entrando en contradicción con lo visto en super giro y además con las células de cel porque él mismo dijo que tenía el adn de freezer y su padre cuando llegaron a la tierra la única explicación aquí es que no sé creo que en el manga no está la parte del vídeo joya joya entonces si lo arregló menos malo boludo porque es una cagada terrible pierdo todavía malo sabes el giro tenía conocimiento de los datos reunidos hasta la batalla con vegeta y luego de allí su computadora o sea la mamá de cel siguió con su investigación y gero lo dejó allí en automático y no le prestó más atención graso error muy descuidado de su parte como para ser un científico tan inteligente pero bueno número 5 porque el doctor maki no se hizo a sí mismo un androide de energía ilimitada como sabemos y ya les dije antes bueno el tema de la energía ilimitada es una pelota siempre lo di esto siempre di el concepto de la energía ilimitada siempre lo di boludo es que está demasiado roto boludo y por suerte no le hace mucho énfasis porque en Dragon Ball Super no lo utilizan mucho es como tengo energía ilimitada a la verga chata queda ahí es un concepto que está pero no se usa menos malo ojalá que no le hagan énfasis porque es demasiado roto tener energía ilimitada demasiado roto está boludo tener energía ilimitada y si parece un concepto muy tonto boludo demasiado tonto demasiado tonto porque no tiene sentido porque no te lo pusiste a vos porque no te lo pusiste a 16 bueno capaz que vos me decís no pero la única forma de tener energía ilimitada es que seas un humano primero y después te transformes en un cyborg bueno está bien entiendo que no se lo pongas a 16 y entiendo que no se lo pongas a 19 pero porque vos no te lo pusiste está bien parece una boludez sí capaz que era muy heavy porque no sabes nunca nos explicaron la anatomía de cómo se pone energía ilimitada que esto que lo otro y decís yo mismo no me lo puedo poner porque bla 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 porque es muy riesgoso y que tu puta madre bueno te lo puedo llegar a comprar nunca lo especificaron pero bueno te lo puedo llegar a comprar pero igual es un concepto que está muy choto boludo no me gusta la energía ilimitada está demasiado roto menos mal que no le dan bola pero igual tus creaciones los cuales lo odiaban por haberlo secuestrado y haber experimentado con ellos dolorosa y horrorosamente me imagino y aparte no dudo que el monstruo Cell pudo haberlo exterminado también para qué tanta complicación para qué un plan con tantas décadas de preparación si ya se había convertido a sí mismo en un androide ¿por qué entonces no se puso o se instaló unas celdas de energía ilimitada? ¿es que acaso ya no tenía más si ya se las había puesto a 16, 17 y 18? y construir otra más 16 tenía energía ilimitada no me acuerdo de eso no me acuerdo si tenía energía ilimitada ¿le llevaría mucha mucho tiempo o décadas? sí era un anciano ya no le quedaba mucho tiempo pero oye él mismo dijo que se convirtió a sí mismo en androide con ayuda de número 19 para no perecer y vivir eternamente entonces tenías el tiempo maldito debiste volverte a ti mismo el androide perfecto con energía ilimitada así dejabas desactivados a 17 y 18 que eran peligrosos y querían matarte y hubieras dejado a esa abominación llamada Cell en las sombras por si algo te pasaba y asegurar tu venganza sin embargo pues no lo hizo y al final un bicho microscópico sí que pudo eliminar a Goku cosa que ningún enemigo pudo hacer les digo este científico compró su título o algo vaya que es tonto qué idiota no, sí a ver lástima que la base o sea literalmente el Doctor Hero es uno de los personajes más importantes de todo Dragon Ball y está muy mal hecho es una lástima es una lástima es una lástima es una lástima fuera de juego es una muy es una lástima o sea podés buscar tratar de rebuscar un poco la cosa y tratar de defender ciertos puntos que yo creo que algunos son válidos otros son demasiado rebuscados pero es que tiene muchas boludeces metidas el Doctor Hero o sea yo fuera de juego prefiero el contexto del Trunks del futuro como tal en el que el Doctor Hero era una persona normal que nunca se transformó en androide y que tu puta madre y despertaba a 17 y 18 y lo mataban y a la mierda ya está era más fácil que hacer todo el quilombo que se inventaron acá pero bueno lástima si no fuera por Hero el universo 7 perdí el torneo de poder eh factos número 6 el plan de Cell y sus absorciones no tienen sentido Cell me encanta chicos me aterra el hecho de que es un monstruo genético de una dimensión alterna esto me pone los pelos de punta y me llena de fanatismo por igual sin embargo gente este horripilante monstruo amigo algo que me encantan de los villanos en general en las series en general son su objetivo que tengan un objetivo o sea yo me enamoro de un villano si el villano tiene un objetivo como tal yo decir yo hago esto por esto por eso Samas es una de las personas Samas barra Goku Black me encanta por su objetivo es genial su objetivo me encanta me encanta me encanta lástima de su ejecución fue medio pero me encanta su objetivo es algo que me encanta el de Freezer es es ser el rey del universo también está bueno o sea es neutral es básico pero su ejecución fue buenísima pero de Cell es nefasto de Cell es nefasto no tiene sentido es una lástima por eso ser como villano no es de mis favoritos ni en pedo ni en pedo por eso no tiene sentido y les diré por qué su desarrollo tardó mucho tiempo esto ya es un inconveniente de por sí y ahora ahora necesitaba absorber a mucha mucha gente y luego más tarde a los androides ¿por qué entonces Gero no lo creó de una vez ya en su estado perfecto? ¿o es que acaso necesitaba mucha energía y no la tenía? y a ver ¿por qué no lo pudo hacer en su estado perfecto? porque tardaba décadas ¿o no? bueno ahora quiero escuchar lo que dice pero tardaba décadas de hecho Cell creo que tardó en desarrollarse desde el momento este de Dragon Ball desde que tipo aparecen 17 y 18 por primera vez tardan unos 17 años en aparecer Cell 17 años casi 20 años tardan en aparecer 20 años casi Cell tardan en aparecer y era mucho tiempo quizás o sea qué sé yo capaz que por eso no lo hizo de una porque era mucho tiempo porque primero Cell tiene que formarse y Cell tiene que existir como tal por eso lo puso en una computadora porque si no era demasiado laburo y después ahí absorbe a los hace que absorba 16 y 17 que fue como la fase preliminar digamos pero podemos tomar como que Doctor Gero está obsesionado con su venganza que ya con 16 y 17 con 17 y 18 digo ya le tomaba como suficiente para poder derrotar tomar su venganza y como que Cell fue su plan B o como algo para tener algo más poderoso por su obsesión con el poder o X no sé por su obsesión con la perfección qué sé yo pero bueno no está explicado eso Black y Samas los villanos con mejores convicciones y objetivos de la franquicia no leo a Yoros Yosha te banco ¿y por eso debía derretir humanos? ok te lo compro pero ¿y qué tal con la energía ilimitada? ¿por qué no la usó? repito energía infinita ilimitada ¿ves la contradicción allí? bueno hubieras dejado de ¿cómo? infinita ¿y qué tal con la energía ilimitada? eso debía derretir humanos ok te lo compro pero ¿y qué tal con la energía ilimitada? ¿por qué no la usó? repito energía infinita ilimitada ¿ves la contradicción allí? bueno O sea, no entiendo Creo que está planteando Que ¿Por qué Cell no utiliza La energía ilimitada De 17 y 18? Creo que eso está planteando ¿No? Y bueno, es raro O sea, si yo le trato De buscar una justificación Le trato de buscar Una justificación Sería muy rebuscada Pero sí, es raro Porque nunca lo plantearon En ningún puto momento Y es una pena Es una pena Es una pena Es verdad Es verdad Lo único que se me puede ocurrir Es porque Cell En realidad es un ser orgánico No tiene partes robóticas Como tal Es un ser Puramente orgánico Y es como que Es lo que hay Es lo que hay De él Por eso tiene partes De todos los cellulines Y es como capaz que No sé Es incompatible No sé Pero es rebuscado Te lo vuelvo a repetir Quejado a 17 Es una teoría Que me acabo de inventar Acá cobran dos segundos Y al ser una teoría No es canon Por ende Da igual lo que pienso Y a 18 en letargo O en coma Y una vez él terminara De desarrollarse Simplemente salía Y se lo cenaba Como platillo principal Y pum Allí tenías al ser perfecto Sin tanto embrollo Qué tontería No tiene sentido Y finalmente Número 7 Cell era su arma secreta O su plan B En realidad Hero quería eliminar A Goku A como diera lugar Por eso creó Un enorme número De androides Junto a sí mismo Pero Cell estaba de más Porque Si 17 y 18 Fallaban Y eran exterminados Tras pasar 20 años Cell no hubiera podido Desarrollarse Porque estos Ya estaban muertos No hubiera estado Al nivel de los guerreros Z para derrotarlos Tampoco Ok De hecho Literalmente Esto fue lo que pasó Cuando Cell se terminó De desarrollar Trunks logró asesinar A 17 y 18 Y si no era porque a Bulma Se le ocurrió hacer La máquina del tiempo Y que tu puta madre Cell no hubiese viajado Al pasado Y no hubiese perfeccionado Y no hubiese pasado Todo este quilombo Literalmente Literalmente O sea Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó Por eso O sea que Sí Otro detalle más Otro escenario ¿Qué pasaba Si en la batalla Uno de los androides caía? Y aunque al final Hubiese quedado uno Cell no hubiera podido Desarrollarse por completo Ahora Otro escenario más El que justamente Fue el que pasó En el futuro de Trunks 17 y 18 Exterminaron a todos Muy bien Luego Cell De alguna forma Los absorbe Ya que pues No quedaba mucha gente Para absorber Digamos que los absorbe ¿Ahora qué? ¿Qué haría Cell Después de eso Si los androides Hubiesen ganado? Ahí el detalle Cell ya no hubiera tenido Ningún propósito O algo por el estilo Ajá Cell fue Creado ¿Por qué Geron no creó Más núcleos Estuviese perfeccionando? ¿Por qué Geron No escuché ¿Por qué Geron No creó más núcleos Para que apenas Naciera Cell Estuviese perfeccionado? ¿Cómo que ¿Por qué no creó Más núcleos? No entiendo De qué me estás hablando Un plan B En caso de que 17 y 18 Fracasasen Pero si Fracasaban los androides Serían destruidos Por lo que Cell No podría perfeccionarse Por lo que este plan B O sea Cell También fracasaría El hecho de que los androides Ganasen Haría inútil la existencia De Cell Así que Todo lo que ocurrió En la serie Con los viajes En el tiempo Pese a que es Mi trama favorita De la franquicia Desgraciadamente Tengo que admitir Que no tiene sentido En fin Dejenme en los comentarios Que otras Sí Comparto totalmente Literalmente Es una pena Que la saga de Cell Tenga tantos Agujeros argumentales Por todos lados Es una paja Parece la saga De Black esto ya Es una paja Es una paja Pero bueno Yo sigo manteniendo Mi postura De que para mi Es de las mejores Sagas de Dragon Ball Creo que Entra en el top 5 Posiblemente Pero Justamente por lo que digo Por mi Mi Lógica no Mi Psicología no Como se dice Mi Mi filosofía Ahí esta Mi filosofía En cuanto a las series Y sagas En cuanto a las series Y películas digamos Que es que Hay que tratar De buscar Los puntos buenos De algo Y que esos puntos buenos Sean superiores A los puntos malos Porque si la cagada Ya esta hecha Hay que tratar De solucionar Las cagadas La saga de Granola Empezó con un cagadón Que un deseo Hizo que Dos enemigos Se hagan Rotisimamente Poderosos Pero bueno Fue mejorando Con tal Paso el coso Y la saga de Granola Uff Una locura Me estas jodiendo Lo mismo pasa acá La base es una mierda De las AEC Es una lástima Es una pronga Pero todo el desarrollo El pseudo desarrollo Que hay Para el Super Saiyan 2 La evolución De los Saiyans La relación De Goku con Gohan Y de Vegeta con Trunks La decisión De Piccolo Para tomar Para absorber A Kamisame Y evolucionar A si mismo Hace que la saga de Cell Uff Me encante demasiado Boludo Me encante demasiado Y le sumo Un montón de puntos Para mi Según mi filosofía En cuanto a eso Hay que tratar De buscar los puntos buenos De algo Y que esos puntos buenos Sean tan buenos Que opaquen a los malos Por más malos que sean Y por eso es que Para mi remonta demasiado La saga de Cell O sea La base El inicio Está malo Es malo Es como Dragon Ball Super El inicio de Dragon Ball Super Es una mierda Es malísimo El inicio de Dragon Ball Super Mi amigo La manera en la que remonta Dragon Ball Super No tiene sentido ¿Entendés? O sea Hay que tomarlo de esa manera Hay que tomarlo de esa manera Para mi es para mi O sea Para mi En cuanto a análisis Y todo ese tema Para mi es esa La filosofía que hay que tener Por ejemplo One Piece One Piece Tiene un montón De errores En mil capítulos Pero ¿Qué pasa? Tiene mil capítulos Y tiene tantas cosas buenas One Piece Que se van mejorando Por eso es una serie Que Y por eso es una serie Que vos me preguntás ¿Es buena One Piece? Es buenísima Es buenísima Yo la veo así de lejos Y digo Qué genialidad ¿Me acerco? Ah Y digo No Tiene un par de manchitas Pero me alejo Y digo Es una genialidad ¿Entendés? Lo mismo pasa con la saga de Cell Me acerco Y digo No Esto tiene error acá Tiene error acá Tiene error acá Pero ¿Me alejo? No Es perfecto ¿Entendés? Ah Eso es algo que voy Y esa es mi filosofía Capaz que vos no la compartís Está perfecto Para mí Mi filosofía Para tratar de destacar Si algo es bueno o malo Hay que ver el todo Y no Una cosa Uff Ya está Ya lo dije